Nuevamente para nuestro Facebook y nuestra página web oficial, hoy se ha iniciado una nueva etapa con la mira puesta en el torneo Apertura. Sí, estamos enfocados ya en el descentralizado, estamos entrenando bien, por ahí poco a poco vamos a ir adaptándonos, esperando a Juan, que por ahí se retrasó unos días de los vuelos o algo así, pero nosotros estamos enfocados en empezar bien este torneo. El grupo ha reconocido errores, también ha reconocido virtudes del torneo pasado. Sí, claro, la verdad se ha mejorado muchísimo, hemos trabajado muy bien, los jugadores se han acoplado mucho mejor, ahora nosotros nos conocemos mejor, pienso que vamos a hacer un mejor torneo y un mejor año. ¿Qué opinión te mereces? Es tu primer año aquí en el Perú, en Arequipa, ¿qué opinión te ha merecido esta hinchada melgariana que acompañó al equipo hasta el último minuto? No, la verdad muy feliz por el pueblo de Arequipa, del equipo de Melgar, la verdad la afición que fue allá no hay palabras para describirlo, pero la verdad muy feliz y lástima que no se pudo el objetivo, pero trazar que este nuevo año van a hacer nuevas cosas y vamos a empezar con el pie derecho. Van a estar ustedes en cancha y también van a necesitar a muchachos para sumar la bolsa de minutos, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Te llevas con alguno de ellos, a alguno de ellos le aconsejas algo para este tema que se viene? Sí, es muy importante, nosotros hemos platicado en el equipo que ellos van a ser fundamentales, hay buenos jugadores, está Kevin, está Loyola, está el Patito que es de aquí de Arequipa y apoyarlos y arroparlos que ellos van a ser muy importantes para este nuevo objetivo. Bueno, dirígete a la hinchada que te va a ver en Facebook y en nuestra página web. Les mando un abrazo y muchas gracias por el apoyo y los esperamos ahora contra Cienciano, que vamos a dar lo mejor y vamos a empezar con el pie derecho. Un abrazo.